Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gabino Cue entregó en San Agustín Losicha apoyos escolares del programa Bienestar, programa que tiene como objetivo que todos los niños de educación básica tengan las herramientas para asistir a la escuela. En esa comunidad enclavada en la Sierra Sur, el mandatario ponderó que a partir de esta fecha, más de 4.000 niños de San Agustín Losicha podrán acudir a la escuela con útiles y uniformes gratuitos. Por eso me da mucho gusto saber que aquí precisamente en San Agustín Losicha van a ser alrededor de 4.006 niños los que van a recibir durante estos días, en forma gratuita, dos paquetes, dos juegos de uniformes para ayudar a su economía y que ustedes no gasten. Entonces este gobierno está asegurando que los 950.000 niñas y niños de primaria, secundaria, y de primaria, secundaria, secundaria, secundaria y secundaria. Luego de entregar 55 actas de nacimiento del programa Un Acta y Todos a la Escuela, Cue Monteagudo afirmó que las 10 acciones que integran el programa Bienestar son para todos. En el marco de esta gira de trabajo, el gobernador del Estado y autoridades municipales inauguraron un aula didáctica del plantel 33 del Colegio de Bachilleros, además de entregar un recolector de basura a este ayuntamiento. Oaxaca de todos, un gobierno para todos. Gracias. 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 Gracias.